Si buscas el filete más exquisito de Luisiana, junto al pantano encontrarás la carnicería Crowley. ¡Hasta aquí! Tras más de una década de atención al público, Víctor es un maestro en el corte, gracias a su hacha siempre perfectamente afilada. En enero no te pierdas su oferta semanal de productos frescos, recién troceados. Descubre a Víctor Crowley, Saga Hatchel. Saga Hatchel